Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Llegó la hora. Tenemos que hacer el último esfuerzo en el basta ya. No hay otra. Ya difundir el partido ya fue, no tenemos más tiempo. Ya salir a buscar a que los conozcan, que somos, que es lo que queremos hacer, no hay tiempo. Ahora lo que tenemos que hacer, y te lo pido, esta sí que es un pedido real, es pedir el voto. Tenemos que ir a votar y tenemos que tener la lista. No tenemos plata para tener la lista en todos los circuitos. O sea que si nos querés votar, si nos vas a votar, si te vas a votar y aún no tenés la lista en la mano, corre peligro que no nos puedas votar. Estamos entregando en todo el país, en todo el país. Así que es el último pedido. Pedinos la lista, que te la alcanzamos, te la enviamos, te la llevamos, como sea. Somos un grupo grande que estamos haciendo un gran esfuerzo en todo el país, en donde vivas, en donde estés. Si tenés la intención de ayudarnos, de votarnos este 30, es ahora. Después no va a haber tiempo. Es ahora. Somos un equipo, lo estamos haciendo y vamos a lograrlo. Tenemos que pasar este último obstáculo para que el partido va hasta allá, esté en octubre, diputando bancas de diputados y de senadores. 098-344-228 es el teléfono y inmediatamente nos ponemos en contacto contigo. No me falles, el esfuerzo ha sido muy pero muy grande. Es verdad, estoy agotado, pero tengo que echar el resto. Y nos queda muy poquito, apenas dos semanas. La última, no se puede más nada. Así que es ahora. Mandame mensaje, decime, Jorge, yo voy a votar el Bastallal 30, vivo en tal lado y vas a recibir la lista en tu casa. Muchas gracias a todos de corazón, los que están apoyando. Son muchos ya, son miles ya. Lo necesitamos. Es el último obstáculo que nos pene la casta política esta de mierda que la vamos a voltear, la vamos a incomodar y vamos a cambiar la historia.